Es lo mismo que la música, ve al estudio, ejecuta, aprende, ve, respeta tu equipo de trabajo, respeta el que te da la mano y valora el tiempo que otros te dediquen, valora eso, así sea el que te limpia las tenis, porque el día que las tengas suyas te vas a tener que doblar tú a limpiarlas.